¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos. Este es el podcast Mueve las Cadenas. Hoy platicaremos las finales de conferencia americana y nacional, porque el próximo domingo en la noche ya conoceremos quiénes juegan el Super Bowl 58. Gracias por estar aquí. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Recuerden, este podcast llega a ti por cortesía de Carl Jr. Carl Jr. es la burger oficial de la NFL. Carl Jr. es la burger que te apasiona. ¿Cuáles son las finales de conferencia? Hablaremos de Patrick Mahomes y Kansas City que visitan a Baltimore, final de la conferencia americana. Amigos, qué partido. Mahomes es el super coreback, pero Lamar Jackson ha jugado una temporada digna de MVP. Súper partido. Y en la final de la conferencia nacional tenemos a los 49ers de San Francisco recibiendo a Detroit. Que nadie haga menos a Detroit. Por favor, por favor. Es un equipo que se ha ganado su lugar y está jugando gran fútbol americano. Claro, San Francisco es el super equipo. Son las dos finales de conferencia. Antes de ir al detalle de la información, te tengo una gran noticia. Disfruta al máximo la emoción del Super Bowl 58 con el giveaway que Carl Jr. ha lanzado en sus redes sociales. Escucha esto nada más. Es muy fácil participar. Entra al Instagram oficial de Carl Jr. y ahí vas a encontrar la forma de participar y ganar un kit de entretenimiento. Y escucha lo que tiene el kit de entretenimiento. Incluye una TV 4K de 55 pulgadas, una barra de sonido y producto oficial de Carl Jr. que es la broker oficial de la NFL. Es todo lo que necesitas para gozar este gran partido. ¿Quién llegará? ¿Te gusta Mahomes contra Brock Pauly? Como ya jugaron hace unos años San Francisco, Kansas. ¿O te gusta Baltimore, Detroit? ¿Será posible que Detroit y Baltimore jueguen en el Super Bowl? ¿Por qué no? Bueno, déjame darte más datos. Tienes hasta el martes 30 de enero para participar. Vive la emoción del Super Bowl 58 con Carl Jr., que es la broker que te apasiona. ¿De acuerdo? Hasta el martes. Entren al Instagram de Carl Jr. Muy bien. Demos detalle de la información. A ver. Final conferencia americana. ¡Uh! ¡Qué partido! Baltimore recibe a Kansas City. Bueno, primero la generalidad. Dos super corebacks. Lamar Jackson, Dios mío. ¡Qué temporada de Lamar Jackson! Si sumamos lo que ha corrido y lo que ha lanzado, se acerca a las 5.000 ya no hace la temporada. Coreback, espectacular. Pero Patrick Mahomes es el vigente campeón del Super Bowl, es el MVP del Super Bowl, y nos demostró la semana pasada en Buffalo que él puede ganar playoffs de visitante. A ver, en este duelo, que está muy parejo por los corebacks, hay una gran diferencia. Lamar Jackson, en playoffs, tiene un récord de dos ganados, tres perdidos. Y Patrick Mahomes, en playoffs, tiene un récord de 13 ganados, tres perdidos. Miren, amigos, amigas, saber ganar en playoffs es otra cosa. Lo demostró Mahomes en Buffalo. Los Bills jugaron un gran partido, estuvieron muy cerca de ganar, pero ganó Chiefs. Porque Mahomes sabe ganar estos juegos. Mahomes sabe ganar estos partidos. Ahora, ¿quién es Baltimore? Baltimore es un equipo poderoso en todas las áreas. Baltimore debe ser, en este momento, de los cuatro que quedan, el equipo más poderoso y más balanceado. A ver, al ataque. Es la ofensiva terrestre número uno de la liga. Los Baltimore Ravens corren casi 160 yardas. ¿Cómo te gana Baltimore? Corriendo el balón. Lamar Jackson dice, Goz Edwards, Justin Hills, Ahora tienen a Dalvin Cook. Y espéreme, el líder corredor de los Ravens es Lamar Jackson. Entonces, ellos salen a correr el balón. Te doy un dato. El domingo pasado, al enfrentar a Houston en playoffs, Baltimore corrió 229 yardas. Los Ravens salen a correrte la pelota. Es un equipo que tiene una línea tan dominante. Tienen un tackle izquierdo, Ron Stanley. Grandísimo tackle. El centro, Tyler Linderbaum. Apenas en su segundo año y ya es de los mejores de la liga. Este equipo te arrastra. A eso sale. Y cuando corres el balón de esa manera, Lamar Jackson dice, Carrera, no. Engaño de carrera y lanzo. Y cuando lanza, encuentra a Seiflowers. Otro dato. Los Baltimore Ravens a la ofensiva generaron 52 jugadas explosivas. ¿Qué es una jugada explosiva? Una jugada de pase de 20 yardas o más, 52. Entre 17 partidos, son prácticamente 3 por juego. Es muy explosivo porque cuando corres el balón como ellos, el juego aéreo se abre. Otro dato. Esas 52 jugadas explosivas que logró Baltimore son las mismas de Kansas City. Para que te des cuenta que a pesar de ser un equipo corredor Baltimore, también explota por aire de manera espectacular. Ahora, ¿qué más tiene Baltimore? Tiene una defensa bestial. No, no es buena. Es bestial. ¿Por qué? Es la líder de la liga. La número uno con menos yardas permitidas. Es la número uno en capturas del coreback rival. Y es la número dos en pases interceptados. Es una defensa sensacional. Lo que hicieron estos Baltimore Ravens es increíble. Ahí está Rock Juan Smith. Ahí está Patrick Quinn. Nadie habla del tackle defensivo Justin Madowique. ¿Qué temporada? Justin Madowique tiene 13 capturas de coreback. Y espéreme, hay uno más. Carl Van Noy. ¿Le suena a Carl Van Noy? Ganó Super Bowls con Wimbelichick en los pads. Está jugando increíble. Tuvo nueve capturas de coreback. Y si te vas al perímetro, Carl Hamilton en el safety está intratable. Y los corners, Stephens y Marlon Humphrey, son mejor que el promedio de la liga. Es una gran defensa. Esos son los Ravens. Ahora, ¿quién es Kansas City? Kansas City es el equipo de Patrick Mahomes. Es el super equipo de Patrick Mahomes. Miren, Mahomes no ha tenido un gran año. Pero Mahomes ha dejado claro que él gana el día necesario. Él hace un poco más que el rival para ganar. Ha ganado partidos con un rendimiento muy average. Nada especial. Yo llegué a decir, ¿qué pasa con Mahomes? No lo veo tan explosivo. Es que Mahomes sale, ve al rival y dice, a este le gano con un 7. Y gana el partido. Y uno dice, ¿no jugó tan bien? Pues sí, pero ganó. Y ante Búfalo, demostró que puede ser tan explosivo como antes. Mahomes tiene dos grandes socios. Y con ellos te gana. Uno es Travis Kelsey, que ahora tiene a su hermano, Jason Kelsey, echando porras desde el palco, en compañía de la novia de Kelsey. Y además, le voy a decir otra cosa. Ahí sale, Pacheco. Este corredor ya es fundamental en el ataque de los Chiefs. Entonces, con toda esta estructura, los Chiefs compiten muy bien. Y espérenme. La defensa. Los Chiefs son muy poderosos en la defensa. Chris Jones ha tenido un año espectacular. Y hay un grupo del que nadie habla. Los Corners. Trent McDoffy de un lado. El Jarius Knee del otro. Sensacionales, ¿ok? Esos son Ravens y Chiefs. Ahora, ¿qué necesitan para ganar? ¿Qué tiene que pasar para que el Ravens gane? En mi opinión, los Ravens van a ganar este partido y van a ir al Super Bowl sin correr el balón. Tienen que correr el balón porque es su juego. Es la forma que acostumbran. Cuando le quieres ganar a los Ravens, dices, le paro el juego terrestre y que la Mark Jackson lance 30, 40 pases. Pero eso nunca ocurre. Nadie le para el juego terrestre. Los Ravens tienen que correr el balón. ¿Y sabe qué? Yo creo que sí lo van a hacer. Porque la semana pasada, aunque Kansas City derrotó a Buffalo, los Bills corrieron 160 yardas. Yo no entiendo por qué no continuaron más por el juego terrestre. Pero es un camino que tiene que explorar Baltimore. Porque es su juego. A eso juegan los Ravens. A correr el balón. Tienen que correr el balón para que la Mark tenga lo que acostumbra. Pases con engaño de carrera. Y dos, a la defensa. Tienen que pegarle a Patrick Mahomes. A nadie le gusta, en el mundo que le peguen, la defensa de los Ravens. Rockman Smith, Patrick Quinn, Justin Madowick, Kyle Bannoy. Tienen que pegarle a Patrick Mahomes. Si eso ocurre, Ravens va a ganar el partido. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir para que gane Kansas City? A ver, Kansas City necesita jugadas explosivas. Como lo tuvo ante Buffalo. Que Patrick Mahomes diga, Travis Kelsey, Travis Kelsey a la esquina, a la esquina, al centro. Mahomes te gana con Travis Kelsey. Si Travis Kelsey funciona, los demás funcionan en menor escala. Porque no necesita mucho más de ellos. Que Travis Kelsey domina como a costumbre. Y con un par de pases a Rasheed Rice. Con un par de pases a Marquez Valdez Scantlin. Esto va a funcionar. Pero también es clave que a Isaiah Pacheco corra el balón. Si a Isaiah Pacheco corre el balón, nada espectacular. Cien yarditas, este equipo va a caminar. Si Kansas City logra sus jugadas explosivas, va a ganar este partido. ¿Qué necesita la defensa? Interceptarle a Lamar Jackson. Necesita interceptarle a Lamar Jackson. Cuando Lamar Jackson pierde el balón, pierde el ritmo. Hay que pegarle. Hay que interceptarle y cambiarle el ritmo. Esas son las condiciones para que la conferencia americana gane Ravens o gane Kansas City Chiefs. ¿De acuerdo? Antes de darte el detalle de la conferencia nacional, déjame decirte una cosa. Disfruta al máximo el Super Bowl 58 con el giveaway que Carl Jr. ha lanzado en sus redes sociales. Es muy fácil participar. Entra al Instagram de Carl Jr. y allí encontrarás la forma de participar y ganar un kit de entretenimiento que incluye una TV 4K de 55 pulgadas, una barra de sonido y producto oficial de Carl Jr., que es la barra oficial de la NFL. Es todo lo que necesitas para gozar de este gran partido. ¿Quién va a jugar? ¿Mahomes contra Brock Poorty? ¿Mahomes contra Jared Goff? ¿O Lamar Jackson contra Brock Poorty? ¿O contra Jared Goff? Vamos a verlo. Pero ahí estará contigo Carl Jr. Te informo, tienes hasta el martes 30 de enero para participar. Entra al Instagram de Carl Jr. para que conozcas estos detalles. Y recuerda, vive en grande el Super Bowl 58 con Carl Jr., que es la burger que te apasiona. ¿De acuerdo? Venga, final de la conferencia nacional. San Francisco recibe a Detroit. ¿Quién es San Francisco? Miren, yo estoy seguro que en el partido ante Green Bay, los 49ers no jugaron su mejor partido y no explotaron al 100%. Me da la impresión que ellos, e incluso Baltimore, en el partido ante Houston, la semana de descanso les provocó cierto... Perdieron el ritmo, no explotaron al máximo. Aunque Ravens en su partido en la segunda mitad ya jugó al 100%, 49ers no. Yo espero que 49ers mejore. Es un equipo muy poderoso. Los 49ers tienen más playmakers que cualquier equipo de la liga. Brock Porte tiene que entregar el balón a Brandon Ayuk. A Divo Samuel, que sí va a jugar. La lesión de hombro no es tan grave. Brandon Ayuk, Divo Samuel, George Kittle, que es el receptor favorito para Brock Porte. Y corriendo la pelota, el hombre que mueve la ofensiva, Christian McCaffrey. McCaffrey, una jugada, acabó con Green Bay la temporada pasada. Perdón, el domingo pasado. Los Packers, más o menos, defrenaron el ataque terrestre a los Niners. Hicieron un gran trabajo. Pero en una jugada que McCaffrey rompe dos tacladas y explota 39 yardas, Touchdown, se acabó la historia. Es el playmaker número uno de la liga. Es espectacular. Y su línea ofensiva no es tan mala. Y el quarterback Brock Porte es un muchacho muy joven que está en proceso de maduración. Ha tenido grandes números. Tuvo una temporada que compite para MVP, aunque no lo va a ganar. Pero también tuvo tropiezos. Porque cuando Brock Porte sufre una intercepción, inmediatamente pierde confianza. Por eso, cuidado con ello. Y la defensa, me parece que la defensa de Niners no está jugando al 100%. El perímetro me está dejando dudas. Y la línea frontal ha dejado de presionar a los coreback rivales como acostumbraba. Jay Young lo veo dominado. Nuevo gran cosa de J. El que sí anda increíble es Nick Bosa. Pero no he visto explotar esta defensiva como acostumbra hacerlo. Y claro, los Niners tienen en Freddy Warner al mejor linebacker central de la NFL. Estos son los 49ers. ¿Quién es Detroit? Es un equipo muy joven. Sumamente joven. Con un coreback, Jared Goff, que ya llegó a un Super Bowl. Jared Goff cargó a los Rams a un Super Bowl. Y aunque lo perdió ante los Pats, es un coreback que sabe ganar en estos partidos. Y lo ha demostrado. Tiene dos juegos de playoff con Detroit. Dos juegos ganados. Ahora, a su alrededor, un grupo de jovencitos increíbles. Empezando por Amon Razzle Brown. Cuando Jared Goff tiene problemas, va con Amon Razzle. Amon Razzle, manos seguras, manos confiables, el hombre que mueve las cadenas y el hombre que resuelve situaciones en zona de gol. Pero no está solo. Sam Laporta, el ala cerrada novato. Dios mío, qué temporada de Sam Laporta. Y qué me dices de Jameel Gibbs, el también novato corredor. Este grupo de jovencitos hacen sumamente explosivos a los Detroit Lions. Y en la defensa, aunque tienen sus debilidades, hay un güero joven de segundo año, Aina Hutchinson. Qué bien está jugando este chavo. Él es todo para presionar al coreback rival. Aunque el perímetro de Detroit tiene problemas. Te doy un dato. La semana pasada, ante Tampa Bay y el débil coreback Baker Mayfield, la defensa de pases de Detroit aceptó 330 yardas y tres envíos de touchdown. Eso es muy grave. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que gane San Francisco? Amigos, Brock Pordy no debe perder el balón. Si Brock Pordy no pierde el balón, ¿sabe cuál es el récord de los Niners cuando Brock Pordy no tiene ninguna intercepción? 15 ganados, cero perdidos. Brock Pordy explota al máximo y las cosas salen bien. Y sobre todo, Brock Pordy no tiene otra cosa que hacer que entregarle la bola a sus playmakers. Brandon Ayuk, Divo Samuel en carrera, en pase y Christian McCaffrey. McAfrey te hace pedazos corriendo la pelota o en el pase pantalla. Si Brock Pordy le entrega su balón a los playmakers, Niners va a caminar porque esa ofensiva va a explotar en grande. El perímetro de Detroit, ya te lo decía yo, tuvo problemas ante Tampa. Eso, ante San Francisco, va a hacer cavar su tumba. Por ahí van a perder los Lions. Y la defensa, ¿quién necesita la defensa de los 49ers de San Francisco? Atacar a Jared Goff, romper la línea. Pero ojo, Detroit tiene de las mejores líneas ofensivas en la liga. En la liga. Entonces, ese es un punto determinante. Así ganan los Niners con que Brock Pordy no pierda el balón y le entrega la pelota a sus playmakers. ¿Cómo gana Detroit? Detroit necesita romperle el ritmo a Brock Pordy. Ya se los decía yo, cuando Brock Pordy sufre una o más intercepciones, pierde la confianza y pierde el partido. Bueno, contra Green Bay le perdonaron dos intercepciones los Packers. Eso no puede ocurrir contra Detroit. Necesitan robarle la pelota, hacer jugadas grandes y con ello pueden generar la sorpresa. ¿Que Detroit puede ganar? Sí. Si es poco probable, pues también hay que reconocerlo. Pero hay chance de ganar, por supuesto. Y la clave está en presionar a Brock Pordy y robarle el balón. ¿De acuerdo? Amigos, qué gusto estar con ustedes. Amigos, amigas, gracias. Es un deleite charlar juntos el próximo domingo en la noche. Ya tenemos quienes juegan el Super Bowl 58. ¿Ya te recuerdo? Y te recuerdo también que el martes es el límite para que participes en el increíble giveaway de Carl Jr. y te lleves el kit de entretenimiento. Gracias por estar aquí. Este fue el podcast Mueve las Cadenas que ha llegado a ti por cortesía de Carl Jr., que es la burger oficial del NFL. Carl Jr. es la burger que te apasiona. Gracias a todos y a todas. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima semana.